¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, dice que está haciendo este pedido en nombre del Gobierno Nacional, pues considera que reconocer un delito tan grave como el asesinato de una persona, en este caso Álvaro Gómez Hurtado, debe tener sanciones contundentes como la pérdida de su curul en el Congreso de la República. ¿Pero es procedente o es improcedente este pedido del Gobierno Nacional? Aquí les contamos. Reconocer delitos como ordenar un asesinato debería tener sanciones. Con estas palabras, el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, le pidió a la JEP revisar el reconocimiento que el exguerrillero y senador Carlos Antonio Lozada hizo en las últimas horas sobre la orden que dio de quitarle la vida a Álvaro Gómez Hurtado. Y hoy lo hago públicamente a la JEP que dentro del marco de sus competencias evalúe de manera rápida sobre esa compatibilidad de que el señor senador Lozada siga o no en el cargo. Pero ¿debería ser el Gobierno quien solicite la renuncia de los senadores del partido Farc? Consultamos a analistas políticos. Es improcedente el pedido que ha hecho el Gobierno de que se le quite la curula a Carlos Antonio Lozada toda vez que la JEP tendrá que surtir el debido proceso y tendrá que establecer si Carlos Antonio Lozada tiene una pena privativa o tendrá una pena privativa que le sea imposible cumplir con sus labores congresionales. Por el momento lo mejor que pueden hacer es aportar elementos para estar completamente seguros de que cometieron el hecho. En las redes hubo reacciones a favor y en contra. Katherine Rubinao. Que salga a flote toda la verdad que tenga que salir. Que los victimarios pidan perdón. Paguen en el marco del acuerdo y reparen a las víctimas. Que nunca se nos olvide y que jamás se repita. Ernesto Macías. Integrantes del brazo político Farc no debieron ir al Congreso antes de pagar por sus crímenes de lesa humanidad. El de La Habana fue el peor acuerdo posible. Ceballos también le pidió a la Fiscalía adelantar investigaciones contra los jefes del partido Farc. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias. Los jefes del partido Farc han dicho que la guerra fue profundamente dolorosa pero que decidieron entregar las armas, pararla y hoy quieren decir toda la verdad por lo que no comparten la postura del gobierno Duque frente a los reconocimientos que vienen haciendo en los últimos días. Johanna es toda la información que registramos a esta hora. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias.